Respecto a esta polémica, vamos a profundizar también en lo que está pasando con este llamado Bus de la Libertad. Estamos con Oscar Ramentería, vocero del móvil. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Escuchábamos ahí a un representante de Voces Católica que habla de que aquí lo que se está tratando de combatir es la ideología de género, que se está permanentemente imponiendo una verdad desde quienes apoyan la diversidad sexual. ¿Qué dices tú frente a eso? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Andrea. Lo primero, esto de la ideología de género no existe, es una invención. No tengo claro quién lo inventó, pero la verdad que lo han utilizado como una bandera de lucha en contra de las demandas de la diversidad sexual. O sea, desde el punto de vista académico, teórico, no existe tal ideología de género. No existe la ideología de género, existe la identidad de género, que es distinto. Pero aquí quieren englobar todas las demandas de la diversidad en una supuesta ideología que se quiere implementar, cuando lo que nosotros estamos haciendo como organización, como móvil, es implementar o impulsar políticas públicas que tiendan a erradicar todo tipo de discriminación. Y yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que ningún tipo de discriminación va a ser positiva para ningún país. Pero estos sectores que son prejuiciosos, son conservadores, son homofóbicos claramente y discriminadores, lo que quieren es engañar a la ciudadanía, mentirle claramente, en relación a las demandas de la diversidad sexual. Yo escuchaba a esta persona diciendo el derecho preferente de los padres educados a su hijo, pero eso jamás lo hemos cuestionado. Aquí lo que nosotros queremos es que se respete a las minorías sexuales y a las personas y a los niños, principalmente que tienen una identidad de género diversa en los colegios, y eso es entregar información a los padres y a los menores para que no existan casos de discriminación. Ahora, ¿quién está detrás de este bus de la libertad? Porque sabemos que ha sido bien polémico en otras partes del mundo. De hecho, en España, la justicia prohibió su circulación por considerar que había una incitación de odio en Madrid. Ha sido polémico en México también. Colombia, Estados Unidos. ¿Quién está detrás de este bus? Mira, es una organización global, conservadora, que se llama Citizen Go, que en España se conocía como Asteoír, que era la organización local. Acá en Chile nosotros tenemos entendido que lo trae el Observatorio Legislativo Cristiano y otro movimiento, no estoy seguro si es una organización formal o no, pero otro movimiento relacionado también con sectores más conservadores religiosos. Pero la verdad que en España fue prohibido, tú bien lo dijiste, su circulación generó una indignación generalizada en la población española, específicamente en Madrid, donde el bus circuló. Ahí incluso la misma alcaldesa de Madrid puso problemas para que pudiera circular este bus porque claramente envía un mensaje de odio. A veces las personas no van a entender que este bus, que nosotros hemos llamado el bus del odio, porque de libertad no tiene nada, esto es un bus del odio, claramente. Entonces hay que hacer el paralelo. Nosotros como sociedad, ¿permitiríamos que un bus racista circulara por las calles de Santiago de Valparaíso? Yo creo que la gran mayoría va a decir que no. Y no hay que permitir que este tipo de bus, que son mensajes homofóbicos y transfóbicos, esté circulando obviamente por las calles, por ninguna calle de nuestra ciudad. Ese punto es bien importante porque quizás hay quienes no saben muy bien qué es lo que dice el bus. Y dicen, bueno, también parte de la libertad de expresión de cualquier persona, de cualquier organización es dar a conocer algún mensaje, alguna información. ¿Qué es exactamente lo que dice? ¿Cuáles son los mensajes de este bus que a ti te parece son incitadores del odio? Mira, los mensajes han ido cambiando un poquitito. En España era, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, y no te metas con mis hijos, también ha sido otra de las frases que han utilizado. O sea, ha ido mutando un poco dependiendo del país. En otros casos ha dicho, es la biología, no una ideología, haciendo referencia a esta supuesta ideología de género, que la verdad que es una mentira, una invención. Pero aquí el mensaje que se está enviando, que siempre se ha enviado en el fondo, es que la identidad de género no existe y que los niños tienen una asignación sexual desde que nacen. Ahora, la gran mayoría de las personas tienen relación entre su sexo psicológico, con su sexo biológico, con su sexo psicológico. Esa es la gran, gran mayoría. Pero hay un pequeño porcentaje de personas, de niños, hablemos de que tienen una diferencia y tienen una identidad de género diversa que se conoce. Ahora, lo que nosotros queremos es que esa identidad de género se respete en los niños, porque cuando no se respetan, no se les reconoce, generan un tremendo daño psicológico, que en algunos casos terminan en los suicidios de estos menores. Hemos visto que hay una etapa, además, que tiene que ver con la adolescencia, por ejemplo, donde los índices de suicidio son muy altos. Muy altos. Incluso lo ha alertado hace poco el Ministerio de Salud, que en Chile está aumentando los suicidios adolescentes. Entonces, precisamente cuando nosotros pedimos reconocer la identidad de género de aquellas personas que tengan una identidad de género diversa, lo que hacemos es velar por el bien superior del niño. Ahora, estos grupos conservadores creen que es una opción, porque hablan de que no hay que enseñarlo, la identidad de género se vive, no se enseña. Eso te quería preguntar, porque dicen, además, algunas de las consignas que hemos escuchado, que no se metan con nuestros hijos, que de alguna manera pudiese influenciar lo que pasa con el hijo de otra persona. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y qué pasa, además, con la investigación que hay a nivel internacional respecto al tema de las personas trans? ¿Qué dice la ciencia respecto a este tema? Bueno, lo primero que decir que la transexualidad se enseña o se contagia, era tan absurdo como cuando decían que la homosexualidad se enseñaba o se contagiaba. Eso hay que descartarlo y manifiesta también un tremendo desconocimiento por parte de estos sectores. O sea, claramente hay un prejuicio ahí. Por otro lado, lo que está la tendencia mundial de las sociedades científicas, y no es algo que inventemos nosotros, sociedades científicas reconocidas, porque hay harta sociedad científica chanta dando vuelta por ahí, pero las reconocidas dicen que la identidad de género es algo que existe, que es una diferencia o una especie de desconexión, en palabras simples, entre el sexo psicológico y el sexo biológico, y la única cura, entre comillas, porque no es una enfermedad, pero lo digo entre comillas, la única cura es finalmente reconocer el sexo psicológico de la persona. Es así de simple. Y el reconocimiento del sexo psicológico de la persona es que la sociedad no la discrimine y reconozca si es masculino o es femenino de acuerdo a la vivencia interna que tenga. Ahora, el próximo año, si no me equivoco, para ser más científico aún, el 2018 se va a revisar los manuales de enfermedades mentales o de patologías mentales de la Organización Mundial de la Salud que provienen principalmente de la Asociación Americana de Psiquiatría, donde la disforia de género, que es la identidad de género diversa, va a ser sacada como una disforia. Ya no lo quieren como patología porque realmente a estas alturas todos los estudios han apuntado a que no es una patología, sino es una expresión distinta de la naturaleza humana. Que algunos sectores la rechazan, claro que la rechazan, pero es una realidad humana que ya dentro de poco esperamos que deje de ser considerada una disforia. ¿Hacia dónde debiera avanzar nuestro país en este sentido? Hemos visto toda una discusión también bien grande respecto a la ley de identidad de género, con voces bien contrarias a que se avance en esta ley, que haya posibilidades de que una persona pueda modificar su identidad de género, sobre todo en los niños. Ustedes que han defendido esa posibilidad, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros lo primero que pensamos es en la dignidad de las personas y especialmente el bien superior del niño. Y todo niño tiene derecho a tener una identidad, a ser reconocida esa identidad. Aquí no estamos hablando que el niño opta, que un día se levante y dice, oye mamá, ¿sabes que tengo ganas de ser mujer? No es así, es una vivencia interna que debe ser reconocida. ¿Que se manifiesta, perdón Oscar, a partir de qué edad? Mira, esto lo he conversado con muchos profesionales de la salud y es muy relativo. Ya, algunos me manifiestan de que claramente la identidad sexual de la persona se define entre los 15 a los 18 años, ahí ya indiscutible que está definida. Pero sin embargo, tenemos casos de niños de 5 años que manifiestan identidad de género diversa y que los tribunales, a partir de todos los antecedentes clínicos y médicos, psicológicos, psiquiátricos, han finalmente fallado al favor del menor. Es decir, han reconocido su identidad de género, el cambio del nombre y el cambio del sexo registral. Ojo, registral, estamos hablando de lo que se anota en el registro civil, aquí no estamos hablando de bisturí. Claro, eso es otra cosa. Es totalmente distinto. Hasta el año pasado tuvimos un caso que fue manejado de manera bien discreta por los familiares de esta menor, de un niño que tiene identidad de género femenina. Obviamente, los papás, siendo su mamá psicóloga, les costó aceptar lo que estaba sucediendo, pero finalmente se dieron cuenta que tenían que velar por la felicidad de su hija. Juntaron los antecedentes, incluso hasta del servicio médico legal. El jefe de pediatría del servicio médico legal también hizo un análisis y todos concordaron que esa menor, porque hablemos en femenino, porque se le reconoció identidad de género femenina, era niña, no era niño. Y un juez de la República, una persona que estaba un año en jubilarse, que digamos que tenía sus mañas y su visión de la sociedad bastante clara y que no es fácil cambiarla. Una visión más conservadora, dices tú. Lo más probable, a partir de los antecedentes, redactó un fallo que decía que era incuestionable que tenía una identidad de género diversa y que por el bien superior del niño tenía el Estado que reconocerlo. Reconocerlo. Aquí no se está optando, se reconoce. Algo que es evidente. Y esto sucedió a los cinco años. O sea, nosotros no podemos tener una ley de identidad de género que solamente reconozca identidad de género diversa a los 18 años. O sea, la ley como está, ¿a ti te parece insuficiente? Absolutamente. Y nosotros lo hemos manifestado. Los sectores más conservadores del Senado sacaron a los menores de edad. Sin embargo, nosotros esperamos que ya en la Cámara de Diputados se han incorporado. Porque si tenemos niños o niñas con identidad de género diversa y no se les reconoce hasta los 18 años, le estamos haciendo un tremendo daño durante todo un periodo de desarrollo súper importante de los menores. Y cuando nosotros somos responsables y decimos que vamos a velar por el bien superior del niño, también es reconocer aquellas características humanas esenciales que están manifestando desde temprana edad y no discriminarlos por eso. En la discusión sobre esta ley de identidad de género vimos también indicaciones que apuntaban, por ejemplo, a que otras personas de la familia pudiesen tener una opinión respecto a ese cambio de identidad de género. ¿Qué te parece eso? Sí, a mí me pareció curioso porque yo he escuchado a la senadora Jacqueline Van Rysselberg que ha liderado la oposición a la igualdad de derechos diciendo que incluso un mayor de edad, una persona mayor de 18 años, también se debería al juez escuchar a los padres eventualmente sobre el cambio de identidad de género. A mí me parece sorprendente. ¿Cuál o hijo? Claro, me parece sorprendente que haya que escuchar las opiniones de otras personas en relación a algo tan personal como la identidad de uno. Y eso manifiesta que hay sectores que realmente están legislando con una gran ignorancia en el Parlamento. Aquí, la identidad de género o la orientación sexual que son cosas distintas son absolutamente personales. Y en mi caso, que yo soy homosexual, la opinión de mi hermano, la opinión de mi hermana o de mi sobrino no va a cambiar mi orientación sexual. Entonces, eso manifiesta claramente que hay prejuicios muy fuertes establecidos en el Parlamento. Ahora, nosotros esperamos que el sentido común prime y en la Cámara de Diputados se puedan sacar estas indicaciones que la verdad que son muy discriminatorias e incluir aquellos artículos que nosotros consideramos que mejoran esta iniciativa legal. Ahora, volviendo al tema del bus, ¿ustedes como móvil van a tomar algún tipo de acción? Estoy pensando, no sé, vía judicial para impedir el paso de este bus de la libertad o consideran que hay que dejar que siga su curso? No, por supuesto que nosotros estamos analizando en estos momentos acciones legales para poder impedir la circulación del bus del odio porque no hay que llamarle bus de la libertad porque de libertad esto no tiene nada, esto es un bus del odio, es un bus que lo único que hace es circular enviando un mensaje discriminatorio, un mensaje transfóbico, un mensaje homofóbico, un mensaje de odio y así hay que llamarlo. Eso de bus de la libertad, el nombre que le pusieron los españoles es un maquillaje porque la realidad que lo único que hace esto es difundir prejuicios. Nosotros estamos analizando las acciones legales que vamos a seguir, estamos trabajando con nuestros abogados voluntarios, pero por otro lado nosotros también decidimos de poner sobre ruedas en la calle el bus de la diversidad porque este tipo de mensajes hay que opacarlos con mensajes positivos, con mensajes que llamen al respeto de las diferencias y no con mensajes que llaman a la discriminación. Así que a partir del lunes también va a estar circulando en Santiago y en Valparaíso el bus de la diversidad y el respeto que es un bus que nosotros con mucho esfuerzo vamos a poner en circulación porque claramente nuestra organización no tiene grandes recursos y también nos hemos comunicado con los alcaldes de Santiago y de Valparaíso para que condenen de manera clara este tipo de mensajes de odio en la vía pública. Así también nosotros valoramos y hay que reconocerlo el rechazo que manifestó el día de ayer el gobierno de Chile a través de la ministra vocera Narváez en relación a este tipo de iniciativas y aquí hay una hay algo súper importante que hay que analizar y yo creo que va a ser tema de discusión en las escuelas de ciencia política de derecho de administración pública en nuestro país el límite entre la libertad de expresión y el atentado a la dignidad de las personas. ¿A ti te parece que no está bien definido eso? Desde mi punto yo lo tengo muy bien definido lo que pasa que la legislación la legislación en nuestro país no lo tiene bien definido porque nosotros no tenemos una ley que sancione la incitación al odio la senadora Lili Pérez la presentó hace ya perdí la cuenta la cantidad de años atrás y todavía no se ha discutido una ley que vendría a complementar la ley antidiscriminación la ley Samudio porque la ley Samudio sanciona el acto discriminatorio es decir cuando yo ya cometí la discriminación pero en una sociedad responsable tenemos que prevenir antes de curar y la ley que sanciona la incitación al odio castigaría a aquellas personas que están haciendo llamados a discriminar o que se yo que es algo que existe en otras partes del mundo si es muy común en los países más desarrollados vamos en vías de y lamentablemente no se le ha dado la importancia necesaria a este tipo de iniciativas legales que puede ser un cuerpo legal nuevo o puede ser un mejoramiento de la ley antidiscriminación y que tiene que ver no solamente con situaciones respecto a la diversidad sexual sino que con muchas otras claro por supuesto mucha gente cree que la ley antidiscriminación tiene que ver solo con homosexuales o solo con personas de identidad de género diversa la ley Samudio considera 15 categorías a proteger de la discriminación y una categoría es la orientación sexual y otra la identidad de género y tenemos ya 13 categorías más que estamos hablando situación socioeconómica idioma enfermedad origen etcétera incluso religión opinión política que también están protegidas por la ley Samudio de la discriminación y cuando nosotros impulsamos materia legislativa o leyes que tiendan a a erradicar la discriminación de nuestro país nuestra organización es bien responsable y siempre lo es desde una visión amplia no solamente desde la diversidad sexual sino siempre considerando a todos los grupos que históricamente han sido discriminados en Chile un gran avance ha sido la ley antidiscriminación pero sin embargo necesitamos perfeccionarla y a la vez darle mayor cuerpo o mayor robustez a través de una ley que sancione la incitación al odio si hoy tuviéramos una ley que sancione la incitación al odio probablemente ese bus del odio no podría circular en las calles de nuestro país pero todavía hay una confusión en nuestros legisladores y principalmente en la clase política entre lo que es la libertad de expresión y lo que son los mensajes de odio nunca un mensaje de odio puede ser considerado parte de la libertad de expresión porque estamos atentando contra los derechos de una o varias personas y yo quiero hacer de nuevo la comparación si existiera un bus racista que llamara a limitar los derechos de las personas por ejemplo de origen indígena o personas afrodescendientes la ciudadanía diría que es libertad de expresión por supuesto que no dirían que es un bus racista y que no puede andar por las calles de Santiago y en el caso de este bus del odio que va a llegar con mensajes discriminadores en contra de la diversidad sexual es exactamente lo mismo no hay que permitir este tipo de mensaje en las vías públicas de nuestro país lamentablemente nuestra legislación todavía es imprecisa a ese respecto pero nosotros nosotros vamos a emprender las acciones judiciales que se puedan y vamos a poner el bus de la diversidad si es que habían solicitado que se prohibiera su circulación o que hubiese acciones concretas de parte de los municipios por donde supuestamente va a transitar este bus ¿han tenido respuesta? mira yo me comuniqué ayer con el gabinete de Felipe Alessandri de la municipalidad de Santiago lo van a analizar y lo mismo con el gabinete del alcalde Jorge Charp si te puedo decir que ambos gabinetes consideraron bastante nefasto este tipo de buses circulando y estamos hablando de dos gabinetes políticamente totalmente distintos y opuestos pero eso manifiesta de que efectivamente hay un rechazo no solamente de los movimientos de la diversidad sexual hacia este tipo de iniciativas sino también de distintos sectores políticos ahora atribuciones legales propiamente tal de los municipios puede que no haya muchas y en eso se encuentran ahora los gabinetes lo están analizando la norma pero sin embargo nosotros vamos a valorar bastantes declaraciones públicas que rechacen por parte de ambos alcaldes la circulación de este tipo de maquinarias en sus respectivas comunas perfecto Oscar Romain tenía muchísimas gracias por conversar con nosotros muchas gracias a ustedes muy bien muy bien